De hecho, miren, aquí es bien importante, a mí me da, yo siento que es vergonzoso todo lo que está sucediendo. Creo que así como los ciudadanos tenemos que respetar las leyes, nosotros en este Congreso tenemos que respetar las leyes orgánicas que nos rigen y los procedimientos formales. No quiero ser reiterativa, pero nosotros sí estaremos siempre a favor de un orden y de un proceso adecuado en este recinto legislatorio. Acuérdense que yo siempre lo he dicho, esta es la casa de los ciudadanos y nos debemos respeto a ellos. Si nosotros estamos tratando de sacarle la vuelta a una iniciativa tan importante como el de juicio político y hacer algo que no está dentro del proceso legislativo, pues obviamente se queda mal ante los ciudadanos. Hay otra cosa, como les digo, estoy a favor de los procesos correctos en la comisión, en todas las comisiones y en la Junta de Coordinación Política. Y es por eso que voy a leer lo siguiente. Esto forma parte del decreto que crea el reconocimiento a la chihuahuense destacada. ¿Por qué lo voy a hacer ahorita? Porque a mí me parece muy importante y es algo que no puedo dejar pasar. El jurado se integrará a propuesta del H. Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Igualdad, a la cual pertenezco y que preside aquí la diputada Ana de los Lleiros, y del gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, cuyo fallo será inapelable. Artículo ter, quinto ter, en caso solamente de empate, la Comisión de Igualdad, a través de quien la presida, emitirá el voto de calidad. Entonces, a mí sí me gustaría ser muy clara en la forma en la que esta comisión ha venido realizando y sobre todo el dictamen que va a leer. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que estar a favor de los procedimientos y de la legalidad de las cosas. Entonces, aquí lo pongo en la mesa y obviamente estoy en la mejor disposición de aceptar finalmente el decreto. ¿Y por todo, Pierro? Gracias.